¡Sigue la racha de embarrancamientos en las costas gallegas! Después de que la semana pasada el Blue Star embarrancara en la Ría de Ares, esta mañana hemos visto cómo la patrullera de control de pesca de la Junta de Galicia quedaba parada en la playa de las Gaviotas en Portosín. Ahora mismo se están estudiando los métodos para poder recuperar la embarcación, tenemos las declaraciones del momento exacto en el que ocurrió la varada y las posibles soluciones para sacar el buque. ¡Nada, milucho! ¡Estamos embarrancados! ¡Ni pa'lante ni pa'lrás! ¡Mi caro hasta encaín, Laureano! ¡Es que no os puedo sacar de casa! ¡Joder, macho! ¡Es que me la liáis parda! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, llama ahí y avísale que estamos aquí en la playa de las Gaviotas en Portosín a ver quién nos vienen a buscar. ¿Qué llamo? ¿Al Asunta de Galicia o a Capitanía? ¡Ahora te la llamada, Laureano! Llama directamente a la empresa holandesa a ver si a la tercera son capaces de sacar un barco de Galicia. El Prestige de Falando, el Blue Star hay que desguazarlo a ver si por lo menos vamos a dar una oportunidad. Hay que confiar en ellos. ¿Entonces ya no llamo al Asunta para nada? Sí, al Asunta llámale para decirle que vayan pidiendo otra lancha de estas. Eso seguro. Y que vayan trayendo un par de kilos de churrasco. Espero que los traigan asados, que aquí no hay cocina.